... Bueno, pues continuamos aquí en esta noche de jueves, noche de debate en Televisión Ferrol y hablábamos del Consejo de Mugardos y su progresión debido en parte a esas otras administraciones como son Junta, Diputación o Gobierno Central que se han producido en los últimos años. Ya saben que ustedes ahora mismo ya pueden formar parte de esta mesa, ya pueden ser partícipes de este debate con este teléfono que aparecerá en sus pantallas, el 981 36 99 13. Y continuamos un poco enlazando con lo que comentaba el portavoz del Partido Socialista, el señor Gabriel Bujones, que hacía referencia, entre otros muchos aspectos, a las inversiones realizadas cuando el Partido Socialista gobernaba en administraciones como, por ejemplo, la Diputación o el Gobierno Central. Señora Díaz, ¿cree que con el cambio de color político en esas administraciones a las que hacía referencia el señor Bujones puede haber afectado negativamente a Mugardos el hecho de que haya cambiado de color político o cree que ha sido la crisis la que ha llevado a esa situación? Bueno, nosotros no vamos a entrar si el color político ha cambiado la situación de inversiones en el Consello de Mugardos. Lo que hemos constatado es que hay políticas que ejerce el Partido Popular en estos últimos años que no son beneficiosas para los vecinos de Mugardos que pagan directamente ni tampoco para el Consello porque tiene que detraer una parte muy importante de su dinero, quizás de ese 1.309.801 euros que paga Reganosa al Consello de Mugardos al año por el IBI y por el IAE para poder asumir ciertos servicios que el Consello tiene en marcha, tales como los que me he referido. Pero no me gustaría pasar por alto dos cuestiones para dar un ejemplo más de cómo la Junta de Galicia tiene el tratamiento con el Consello de Mugardos. Y voy a dar dos datos. En el mes de junio del 2013 recibimos una comunicación de la Consellería de Facenda para poner en venta la Cámara Agraria, un edificio que estaba cedido hasta hace unos meses por la Junta de Galicia en función de unos convenios que ya está caducado desde hace tiempo en el que el Consello ha hecho inversiones muy importantes, de hecho ha estado en la segunda fase del Plan E, todo el arreglo del tejado y del local, y que ahora mismo la Junta de Galicia se dirige al Consello de Mugardos para decirle «Mire usted, el precio total, si la quiere, es 102.537,17 euros, de los cuales me va a pagar en interés, si la compre en 10 años, 15.641,26». Bueno, pues esta es la colaboración que presta la Junta de Galicia con el Consello de Mugardos. La segunda colaboración más inmediata es que después de poner unos terrenos a disposición, después de hacer una demolición del cuartel, después de iniciarse unas viviendas sociales, por cierto, en el bipartito de la Junta, no en esta consellería que los ha inaugurado, en el bipartito de la Junta, la Junta tarda bastante más de seis meses en resolver el recurso que le plantea el Consello de Mugardos, porque por el valor del bajo nos exigía en torno a 21.000 euros de IVA. Finalmente nos da la razón, el Consello ya tiene efectuado los 14.000 euros de IVA pagados, pero este proceso en el que el portavoz del Partido Popular decía que se estaba pagando por alquiler de la Guardia Civil, sufre un retraso considerable porque la consellería no daba resuelto el Consello que había puesto el Ayuntamiento de Mugardos y por lo tanto esos 7.000 euros menos que vamos a pagar por IVA. En todo caso, lo que sí nos ha asegurado la delegación es que las obras, en ese bajo se hicieron tal cual exigió la Guardia Civil, que tiene además una red de comunicaciones específicas para cuarteles de Guardia Civil y si ahora la decisión es otra, a lo mejor también hay que preguntarle al director general de la Guardia Civil, en todo caso creo que anda muy ocupado estos días por el Mediterráneo, haciendo algunas cuestiones por las que tendrá que dar cuenta, pero si no, ¿por qué se va a trasladar teniendo un local a su disposición? Y si no fuera ese, desde luego el compromiso del Gobierno es facilitar cualquier otro local para que el cuartel de la Guardia Civil se quede en Mugardos. Pero hablando de inversiones, yo no me voy a ir al periodo 2008-2011 porque en todo caso el grupo municipal al que yo represento, aunque no el grupo de Gobierno, desde luego estaba en la oposición. Nosotros formamos parte del Gobierno desde hace siete meses y nos gustaría hacer una ligera aportación en cuanto a que todas las obras municipales ejecutadas en estos últimos siete meses han sido tuteladas. Pues no. Se ha ejecutado por 9.857 euros la senda Rilo-Franza a través de un convenio, tal y como indicaba antes el portavoz del PSOE, para que la Consejería, que no ha cumplido su palabra la delegación, hiciera el proyecto de aceras comprometiéndose el Consejo a poner el 20% del coste del proyecto. Alcantarillado de la Siesteira, 9.000 euros. Pagamentación del Cristo, 45.000. Camino Bellado de Redonda, 8.000. Francisco Bizoso, 16.000. Ahorro energético, sobre 35.000. Alumilado de la Fonte, 3.500. Y así consecutivamente hasta esos 225.000. Pero es más, hablando de cofinanciación y de inversiones que son obligadas por ley. Es decir, la Diputación de la Coruña no puede eliminar al Consejo de Mugardos del POS. Pues bien, el Plan de Obras y Servicios, la aportación de la Diputación es 144.000 euros. La aportación del Consejo para hacer Fieiteiras, Cotellón y el Vial del Galiñeiro se aproxima a los 58.467 euros. Muy por encima del 5% obligatorio de Diputación, que exige Diputación para participar. Y renunciando a que ese dinero no vaya a inversión y pueda ser destinado a gasto corriente. DTC, 93. La aportación de Diputación y ya acabo son 144.000. La posibilidad del Consejo se eleva a 165.000. Calle Real, San Fernando, Cotellón y así sucesivamente. Pero dos tintes. Subvención de la Escuela de Música. Diputación, 2.000 euros. Xunta de Galicia, 751 euros. Muchas gracias, señor Ed, por esos datos. Bueno, lo cierto es que ya estamos hablando muy en concreto de diferentes ayudas, subvenciones o colaboraciones económicas que administraciones como, por ejemplo, Xunta, Diputación y el Gobierno estatal han realizado o están realizando. Un poco, señor Ed, la pregunta es la misma que realizaba yo antes a los compañeros de mesa. ¿Qué administración cree usted que se ha implicado más con Mugardos? Ahora que ya se están dando datos de aportaciones de cada una. Bueno, a ver, yo creo que en la medida de sus competencias cada administración ha intentado paliar los servicios fundamentales que ha venido paliando independientemente del Gobierno que haya estado. Indudablemente, bien, yo de todas maneras no vengo a defender a Xunta ni a la Diputación. Yo simplemente vengo a dar datos objetivos y tampoco voy a defender a Pérez Tauriño ni a atacarlo. Es decir, porque si todos nos metemos en una dinámica peligrosa. O sea, de todas maneras, recordarle al portavoz del Partido Socialista, y tampoco me voy a meter ahí, que efectivamente el PSOE estaba en mi partido, estaba en la Diputación, pero el PSOE de Mugardos no votó a favor de la piscina de Mugardos. Con lo cual, es raro que hagan alusión a un logro socialista y ustedes en Mugardos no hayan apoyado la ubicación en Franza de la piscina municipal. Llama un poco la atención. En todo caso, mira, decirles, evidentemente hay muchas cuestiones que hay que paliar. Nosotros siempre hemos sido reivindicativos con las inversiones de la Xunta y querremos que la Xunta se implique más. Pero oiga, la situación que hay y la situación, afortunadamente, que ha mejorado, aunque no se palpe en la ciudadanía, tendrá que ir mejorando. Y tendremos que ir exigiendo que la Xunta y la Diputación y otras administraciones se vuelquen también. Pero oiga, es muy difícil cuando el propio gobierno o el tripartito Mugardés no cuenta con el Partido Popular. Eso es muy difícil. O cuando se va a la Xunta de excursión y no se quiere invitar al Partido Popular. Pues mire, luego no digan que es el Partido Popular el que no quiere ayudar. Si ustedes se lo quieren guisar y comer y hacer absolutamente ustedes solos, pues mire, ese es el resultado que les ha dado. En todo caso, para ir con rapidez, mire, se ha hablado de que hay subvenciones que son genéricas para todo el mundo. Oiga, pero vamos a ver de qué estamos hablando. Primero nos dice que no se invierte, pero si se invierte, no es genérica. Las piscinas también eran genéricas para la provincia de La Coruña. Oiga, y usted lo ha vendido aquí como una realidad. Mire, lo cierto es que son inversiones que producen un servicio en Mugardos. Por lo tanto, el coche de basura que compraron con Carval DTC, evidentemente, también hace un servicio para Mugardos. O vamos a recoger la basura en otros ayuntamientos. Esta sería una noticia para mí, en todo caso. Y para ser más concretos, mire, Santiago Apóstolo es el único centro de Francia. Porque, claro, si me dice que es de otro concello, pues mire, pues desde el año 2009 se ha invertido 66.220 euros. Bien, en el Unión Mugardesa, pues mire, desde el año 2009 al 2013, 187.861 euros. Y en el IES de Mugardos, desde el año 2010 al 2013, 41.442 euros. Total, en Mugardos, en los centros de enseñanza, desde el año 2009 al 2013, es decir, en cuatro años, 295.524 euros. Esas son las cifras. Y por lo tanto, yo no me voy a meter, si son muchas o pocas. Yo quisiera que... para mí siempre son pocas. Pero, mire, yo creo que es una inversión complementaria. Por otro lado, se defiende aquí que la Agraria se ha hecho una inversión por parte del Consello de Mugardos de un local cedido por la Ciudad. Oiga, pues si no era nuestro y hemos hecho una inversión en un local que no era nuestro, pues, oiga, hemos cometido un error. En todo caso, el error ya está cometido y lo vamos a asumir entre todos. Pero, mire, la cuestión no es esa. Ustedes han hecho una inversión, todos hemos hecho una inversión, pero resulta que ahora ustedes cogen la Agraria y se la quieren ceder a la Guardia Civil. O sea, que un local que tiene un uso para los vecinos de Franza, ustedes ahora quieren coger y decir que con esa inversión se la vamos a ceder a la Guardia Civil. Porque no tenemos otra cosa. Oiga, y el centro social de mayores, que nos ha valido en su momento mucho dinero, más de 200.000 euros entre la compra, el equipamiento, mucho más, mucho más. Y ahora ustedes de repente, sin hacer ningún tipo de valoración, dicen, bueno, pues si le va a la Guardia Civil, que escoja la Guardia Civil. Pero esa es la planificación que tenemos en Mugardos. Llegan siempre tarde, les coge el toro siempre y luego la culpa es el Partido Popular. Pero vamos a ver. Y ustedes venden aquí, la señora Díaz tiene la cara de venir aquí y decir que estamos muy por encima en los planes de obras y servicios, muy por encima del 5%. Caray, un 5%, señora Díaz. Qué derroche para un ayuntamiento con dos millones en el banco, quietos y parados, no sé si es que estamos esperando los intereses. Dos millones en el banco y ustedes derrochan más de un 5% en los planes de obras y servicios. Tremenda inversión, ¿eh, señora Díaz? Tremendo. Y sin duda es. Y referente a la Escuela de Música, un detalle. Hay instrumentos de la Escuela de Música que son de los propios profesores. Fíjese usted hasta dónde ha llegado la gran inversión del Ayuntamiento de Mugardos en la Escuela Infantil. Por cierto, hasta hace poco han tenido ustedes una reunión donde yo creo que no quedaban los platillos ya por reponer. Y mire esto de la inversión. Por fin nos alegramos de que se vayan a reponer y que los grupos puedan tener a disposición. Y... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Sí, adelante. Ah, mira, yo lo que quería preguntar era, Pilar, de que después de decir en muchas ocasiones, por activa y por pasiva, de que nunca iba a gobernar con imputados, que qué es lo que ha cambiado para que esté gobernando con el tripartito. Nada más. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Posteriormente, la señora Díaz podrá, pues, responder a esa pregunta. Pero ahora es el turno del señor Bujones, que antes hacía un asfamiente. Digo que no estaba de acuerdo con una afirmación del portavoz del Partido Popular respecto a un voto en relación a la piscina de Mugardos, ¿no? Esa falta de apoyo. A ver, yo creo que lo clarificó él mismo en su propia intervención. Es decir, el Partido Socialista no votó en contra de la piscina, votó en contra de la ubicación de la piscina, no de la piscina. Porque, claro, parece que, tal y como lo dijo, que el Partido Socialista no quería que se hiciera la piscina en Mugardos. Y eso no es cierto. Es que era ahí o en ningún sitio. Bueno, entonces, de lo que hemos venido a hablar aquí hoy, que es de las inversiones Mugardos, yo creo que el portavoz del Partido Popular, él mismo, se descubre de que no hay inversiones porque no habla de ellas. Es decir, si de verdad la Junta de Galicia, la Diputación de la Coruña, gobernadas por el Partido Popular, hicieran inversiones fuertes en el Consello de Mugardos, en infraestructuras, en lo social, en educación, en lo que fuera, el portavoz del Partido Popular hoy estaría aquí hablando de ellas sin parar, sin duda. Pero sin ninguna duda. Claro, fíjese, ni una palabra de las aceras Rilo-Franza, ni una. Ni una palabra de la ampliación del Colegio Unión Mugardesa, ni una. Ni una palabra del centro de día, ni una. Claro, es que, porque no las hay y porque no existen. Entonces, yo tampoco vengo aquí a defender a Emilio Pérez Tauriño, ni a Salvador Fernández Moreda, ni a nadie. Lo que sí es cierto es que él, en concreto, nombró una serie de obras que hicieron la Diputación y la Junta, pero que no fueron bajo mandato del Partido Popular. Y yo creo que eso no he mentido. Es cierto, lo hizo la Diputación de la Coruña y la Junta de Galicia, pero no bajo el mandato del Partido Popular. Y yo tampoco tengo que defender ni a Emilio Pérez Tauriño, ni a Salvador Fernández Moreda, ni a nadie. Pero la realidad es esa. En nombre a dos obras o tres, no las recuerdo exactamente las que acaba de decir, pero que no las hizo la Junta del Gobierno del Partido Popular. Pues si no las hicieron, pues no las hicieron. Por otro lado, en el tema del color político, y se influye o no puede influir porque es uno de los temas también. Yo no sé si influye o no influye. Pero, por ejemplo, además, yo tengo unos datos aquí que me han dado unos compañeros, en el tema de las subvenciones para las escuelas de música de la Diputación de la Coruña. Bueno, pues resulta que si uno hace un estudio de las últimas subvenciones de las escuelas de música del año 2013 de la Diputación de la Coruña, nos encontramos curiosamente, curiosamente, que los recortes a los gobiernos municipales del Partido Socialista de Galicia en esas subvenciones a las escuelas de música alcanzan el 59,2%. Curiosamente, los recortes en esas escuelas de música a los consellos gobernados por el BNH alcanzan el 68%. Pero lo más curioso de todo es que esos recortes a los gobiernos del Partido Popular, municipales del Partido Popular, en esas subvenciones a las escuelas de música, son del 0,6%. Y le voy a poner un ejemplo. Ahora continúa, señor Bujones, tenemos que dar paso a una llamada y ahora continúa en su turno de palabra. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Quiero preguntarle a Pilar, ¿por qué no se levanta la calle Los Corzás para poner el gas? Siendo muchísima gente la que estamos apuntadas al gas, entre ellas me conoces, te sobra, Pilar, me dirijo directamente a ti, porque sabes quién soy. ¿Sabes qué? Estoy apuntada desde hace dos años y me dijo el gas que no la levantaba el señor alcalde. ¿Me puedes explicar el por qué? Pues muchas gracias. En el turno de palabra la señora Díaz le explicará esa situación, pero todavía tiene el turno de palabra el señor Bujones. Le queda tiempo. Si puede continuar, iba a poner unos ejemplos. Sí, nada, sí. Simplemente ya termino. En el Concello de Mugaros acaba de salir en esta mesa hace poco el detrimento que ha sufrido en esta subvención. Pero, por ejemplo, concellos gobernados por el PSD-CAPESOE. A capela, subvención anterior 10.000 euros, subvención 2013 2.984. Concello de Muros, subvención anterior 10.000 euros, subvención actual 4.965. Eso, ahora vamos a los concellos gobernados por el Partido Popular y uno a Buela Pluma. Ortigueira. Subvención anterior 10.000 euros, subvención 2013 9.951. Ha sufrido un recorte, pero creo que menor. Otro. Concello de Abaña, subvención anterior 10.000 euros, subvención 2013 9.978. Bueno, pues no habrá discriminación por color político, pero yo creo que en este caso en concreto, y yo me imagino que en los demás sucederá algo parecido. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque, por ejemplo, en el tema de los obradores de empleo, la Administración Autonómica adjudicó el año pasado 26 de 32 obradores de empleo a concellos de la provincia de La Coruña. Un total, un 81% del total, a municipios gobernados por el Partido Popular. Solo tres concellos gobernados por el Partido Socialista, dos gobernados por el Bloque y uno gobernado por Independientes, accedieron a la concesión de estos obradores. Bueno, pues esto es lo que hay. Y en Mugardos no hay inversiones, es que no las hay, porque yo estoy convencido, como cualquier portavoz de cualquier grupo político que estuviera gobernando ahora nuestro grupo político, si hiciera de verdad inversiones en nuestro municipio, estaríamos la hora que llevamos aquí, hablando de las inversiones que ha hecho nuestro gobierno, o el gobierno de nuestro partido, en el concello de Mugardos. Y ni una palabra de las que realmente son importantes para el Partido Socialista. Rilo Franza, Colegio No Mugardesa, Cine Zárate, ni una palabra, ni una. Pues muchas gracias, señor Rufones. Bueno, señor, han habido dos llamadas, las dos llamadas han sido dirigidas al gobierno local, y bueno, y una de ellas, la primera, le preguntaba por esos motivos de coalición con el gobierno, o sea, con el BNGA, ¿no?, quiero decir, bueno, empezando por ahí, ¿no?, esos motivos que parece que le pedía, ¿no?, ese vecino, ¿no?, ese trespectador. Bueno, pues yo creo que si está viendo el debate sabrá por qué hemos llegado a esta conclusión. En cuanto al tema del gas, no sé lo que puedo decir el alcalde, en todo caso, la empresa tiene un acuerdo con la Consejería de Industria y tiene unas autorizaciones, y por lo tanto esa calle está dentro de las comprometidas. Yo creo que no es bueno tensar el debate con intentos de provocación, lo que hay que traer es argumentos, no del año 8, 9, 10, sino de argumentos de estos momentos. Entonces, en segundo lugar, yo creo que es bueno saber distinguir el servicio de la Escuela de Música del local de ensayo y no hacer esa confusión como hace el Partido Popular. Es bueno que sepa que hay una Escuela de Música municipal y que hay un local de ensayo municipal, que por cierto, en parte también financiado por la Ciudad de Galicia cuando estaba el bipartito. Yo creo que eso es bueno. Y después, yo creo que el Partido Popular ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho dos. Una, yo creo que ha quedado demostrada que es falsa. No se hace ninguna inversión que no se tutele por la Administración. Bueno, yo creo que hemos demostrado que es una afirmación falsa y malintencionada. Y ha hecho otra afirmación. Es muy difícil que se consigan inversiones sin el Partido Popular. Oiga, la Diputación es la Diputación provincial de todos los coruñeses. Y la Ciudad de Galicia es el gobierno de todos los gallegos. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la Diputación, la Ciudad y el gobierno central, en todo caso, no es responder al color político, sino responder a las necesidades, entre las cuales se encuentran las que ha manifestado el portavoz del Partido Socialista. Desde Seguridad Vial, pasando por educación, pasando por nuevas inversiones en el Consello, en el ámbito deportivo, como así fueron comprometidas, además, previamente a las elecciones municipales, y pasando por hacer una apuesta para que el Consello de Mugardos pueda mantener servicios. Pero también, pasando por otra cosa, y es que a veces se habla de que el Consello de Mugardos no es capaz de resolver expedientes. Pues muy bien. En el Consello de Mugardos hay unos vecinos que llevan, desde el 27 del 11 del 2013, que es el registro de salida de la solicitud, esperando a que la Junta le conteste a una solicitud de prestación económica o emergencia social. A día de hoy no tiene contestación. Eso también es un beneficio para los vecinos y vecinas de Mugardos. También ahí la Junta tiene que tener agilidad. Segundo ejemplo. Prestación de risca solicitada el 13 de agosto. Tuvo que esperar cuatro meses para que se la concedieran. Mientras, evidentemente, el Consello de Mugardos, para eso ha hecho un nuevo reglamento de prestaciones económicas. Y si no, también en esa época ha actuado. Pero cuando se habla de agilidad, cuando se habla de los vecinos de Mugardos, y cuando se habla de los intereses de los vecinos de Mugardos, no vamos a ver solo el asfalto. Vamos a ver también cómo viven nuestros ciudadanos. Y cuando piden prestaciones económicas y llevan más de cuatro meses, porque hay otra del 19 del 12 del 2013, que tampoco se ha contestado. Por lo tanto, vamos también a hacer esa reflexión. Y segundo. Medio minuto, señora Díaz. Y segundo ya. Y para acabar. Nos gustaría, además, que el Partido Popular fuera claro, desde la Junta de Galicia, en cuanto a que, cuando hay errores provocados por otra administración que dejan a un usuario sin risca, a sabiendas de que el Consello manda la documentación necesaria, ¿por qué no la reponen y la dejan sin reponer? Ah, ya se hará cuando se pueda. A lo mejor a finales del 2014. A lo mejor a finales del 2014. Mientras, hablamos de otras cosas. Estas son también cosas importantes que tiene que vincular. Y después, yo he hablado de inversiones concretas y ya finalizo. Muy breve. Finalizo. Brevemente. Nosotros hemos planteado aquí que la Diputación hace en lugar de lo que no puede sacarlo. No lo puede sacar del Plan de Obras y Servicios, no lo puede sacar del DTC. Y la Junta, igual, antes citaba el portavoz del Partido Socialista el Plan de Cooperación. Pues muy bien. Si queremos ir atrás, en el 2009 la Consellería dio 62.361,60 euros. En el 2013, 15.000. Creo que se le cuenta el dato. Pues muchas gracias, señora Díaz. Bueno, señora Díaz. ¿Cree que hay discriminación respecto a otros municipios en cuanto a la hora de hablar de inversiones en Mugardo? Daba algunos ejemplos antes el señor Bujones, ¿no?, de diferentes municipios. Pues mire, yo sabiendo cómo es la tertulia y los tiempos limitados que tengo, no se preocupe, porque nosotros vamos a colgar toda la documentación que tenemos en nuestro blog el lunes mismo y ahí podrán ustedes verificar todas las inversiones que hay, porque no voy a nombrarlas todas, porque tengo un tocho de ellas. En todo caso, varias cuestiones. Mire, y voy a empezar por el final. La señora Díaz acaba de reconocer que todo lo que se le da es porque no se le puede quitar al Consello. Por lo tanto, porque dice que hay recortes. Yo creo que ha entrado en una contradicción peligrosa. En todo caso, mire, los datos no son los que manejo yo, son los que maneja ella. Fíjese. Habla de que, bueno, y por otro lado, habla del color político, pero ha sido usted la que ha puntualizado que las viviendas de protección pública habían sido en época del bipartito. Por lo tanto, no tiene color, pero cuando el color no es del PP, se acuerda del color. Y mire otra cosa. ¿Por qué aplica usted, señora Díaz, esa diligencia y agilidad que no se exige a sí misma? ¿Por qué usted no reconoce que en ese reconocimiento de la gente que está en lista de espera, como es la lista de espera en el par de SAF, hay personas con un grado de nivel reconocido, de nivel 3, del máximo nivel, y tiene usted 5 personas con la máxima puntuación que puede tener, y no unos meses, lleva usted con una señora desde el año 2009 que no tiende. 2009. Pero no, eso no es lo más grave. Tiene usted otra desde el año 2009 con 82 años. Otra señora con 91 años desde el año 2012 que está esperando a que se muera esa gente para atenderla, señora Díaz. Eso no es una emergencia para usted. Porque ahí sí que está reconocido por la Junta sus derechos. ¿Qué pasa? ¿No tienen derechos cuando llegan a los departamentos de asuntos sociales que dirige usted? ¿Se le acaban los derechos en exigir? ¿Por qué no se exige usted? ¿Qué pasa? ¿Que esa gente mayor no necesita ya que se atienda por parte del Consejo que está esperando que caduque el expediente? Pues sí, señora Díaz, hay 5 personas en lista de espera con reconocido el máximo nivel que reconoce la ley de dependencia. Y usted está y no quiere, no será por dinero, señora Díaz. No me venga aquí, la Junta no le da. Ustedes tienen un dinerito ahí que no son capaces de gastar. Y mire, y hay una cosa muy relevante, por otro lado. Mire, usted se exige que si recortes, que se han quitado de aquí, que si tal. Pero ustedes han presentado un borrador de presupuestos hace unos días. ¿Verdad que sí? Pues mire, le voy a dar dos datos. Mire, sacados de la liquidación del año 2011 y del borrador que acaban de presentar en el 2014. Y fíjese usted qué cosa más curiosa. De la aportación del Estado, en la liquidación del 2011 reconocen que la aportación fue de 834.000 euros. Y en el borrador que presenta ustedes ahora, en ingresos, de 884.000. Fíjese usted, aporta más el Estado que antes. 50.000 euros más de la administración del Estado que en el año 2011. Curioso dato, ese se lo olvidó sin duda mencionarlo. Y efectivamente, de la aportación de la comunidad autónoma, de la liquidación del 2011, se desprenden también 735.000 sobre el borrador que ustedes de ingresos acaban de aprobar de 667.000. Pues sí, hay una rebaja, pero oiga, ya sabe usted de dónde viene, ¿verdad? De todos estos incumplimientos. Porque no me dirá usted que a esta gente que tiene usted reconocida con los expedientes perfectamente delimitados y que le acabo de mencionar, no los conoce. Pues sí, pues ese dinero tiene que utilizarlo usted para algo. Haga el favor y a gaste el dinero. Cuando no lo gasta, claro, es porque nos castigan. Pues mire, no, es que usted no lo gasta en lo que tiene que ser. Y por último, le diré otra cosa. Habla usted de emergencia. Y hace muy bien hablar de emergencia, porque para nosotros es una prioridad. Y entiendo que para usted debería serlo también. Pero mira, hay una cuestión. Para nosotros, la diferencia entre lo que ustedes practican con la emergencia y lo que nosotros deseamos, la diferencia está en que ustedes la valoran en tres botes de lentejas, un bote de garbanzos, una lata de atún y seis Coca-Colas. Eso es lo que dan ustedes en un vale, en el centro solidario, para que una persona coma un mes. Esa es la emergencia y la dignidad que usted considera en la gente que está en emergencia. Esa es la dignidad con la que usted opera en estas cuestiones. Por lo tanto, yo quisiera quedar claro que, evidentemente, tiene que reconocer que desde su departamento hay mucho trabajo pendiente. Que tiene usted obligaciones reconocidas por ley que tiene que hacer frente. Por lo tanto, no escabulla usted con que la exventa no recorta. Haga usted lo que tiene que hacer, que el dinerito tiene y sabe que tiene porque no lo ha gastado. Pues vamos con la última llamada de la noche antes de continuar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Díganos, adelante. Bien, a ver, yo llamo referente a lo que se acaba de decir de servicios sociales. Bueno, yo conocí a una persona que estaba en lista de espera y que falleció, estando en lista de espera. Yo llevo con mi padre, con las ayudas de emergencia social, y todo viene con el tema del SAT, y a mi padre le recortan horas del SAT, o sea, no se nos dan las horas. Y es muy triste, es doloroso ver cómo esta señora está ahí sentada, mientras los mugardeses lo estamos pasando mal. Y ahora se ríenme encima, tendrá cara esta señora, porque lo estamos pasando muy mal. Y no tenemos las ayudas de emergencia social, pues, realmente actual que nos acaban de meter, pues, es muy difícil, lo siento, de verdad, pero es que no podemos acceder a las ayudas que antes recibíamos. Ahora hay gente que ya no tiene esas ayudas. Y lo peor de todo, o sea, sigo diciendo, hay gente que ha fallecido en lista de espera, y se recortan horas, que pagamos nosotros, que paga la Junta de Galicia, y a esta mujer se las dedica a darse a lo mejor a quien le corresponda. Nada más, muchas gracias. Gracias a usted por habernos llamado. Bueno, señor Bujón, no sé si quiere hacer algún comentario de esta llamada, desde luego. ¿Qué más sensible, el del ámbito social? No, la verdad es que no voy a hacer ningún comentario, porque es un poco sorprendente. Y sin datos tampoco podemos, desde luego yo no voy a valorar esta llamada. En cuanto al tema de las inversiones, que ya te digo que en un principio veníamos a hablar aquí, y supongo que ya estaremos terminando el tal. Entonces nosotros ya, lo que sí queremos decir claramente, es que para nosotros, en cuanto a inversiones de otras administraciones, yo creo que para nosotros la prioridad está clara, yo creo que tenemos que pelear, y además yo creo que es algo que tenemos en mente todos los grupos municipales, creo que la máxima prioridad tiene que ser el tema de la ampliación del Colegio Numo Gardesa. Yo creo que en esta situación este centro no puede seguir durante mucho tiempo más. Tenemos falta de espacio, falta de seguridad, falta de lo básico para tener una educación de calidad. Yo creo que con el acuerdo plenario de la aportación del 20%, la aportación de la Junta del 80%, esa ampliación tiene que darse en los próximos años, sea como sea. Y después también el tema del tramo de aceras de Rilo y Franza, que completarían ya todas las aceras que faltan en esa carretera en nuestro municipio, hasta llegar prácticamente hasta San Juan. Entonces, para nosotros esos son los dos temas más importantes, y desde luego nosotros insistiremos allá donde podamos para que se lleve a cabo la ampliación del Colegio y se lleven a cabo las aceras de Rilo y Franza. Pues sin duda, claro, os quedan los objetivos desde el Partido Socialista. Señor Dedeus, ya para finalizar, el Partido Popular, ¿qué tiene en mente en cuanto a necesidades, a proyectos importantes de futuro, a la hora de hablar de inversiones externas? Dos minutos. Sí, bueno, nosotros consideramos importantes muchas de ellas. Una clara ha sido, que nos ha hablado en esta tertulia, el caso del Castillo de La Palma, que ha sido una inversión que se ha venido manejando durante, ya no sabemos exactamente los años, porque han sido demasiados. Yo creo recordar también que es una inversión que supone muchos puestos de trabajo para Mugardos. Y yo creo que, y si puede decir, es que la ley de costas, es que la otra costa, mire, en el Ayuntamiento de Mugardos no se ha informado una petición de licencia del Castillo de La Palma, que no estaba bien, que estaba incorrecta, pero se ha tardado un año justo, desde septiembre del año 2012 a 2013. Un año para decir que no se ha entrado a valorar el documento, pero mire, no cumple. Pero ¿de qué estamos hablando en este Ayuntamiento? ¿Cuáles son las prioridades? Pero el empleo no era una verdadera prioridad para este Gobierno. ¿Pero acaso que va a generar el trabajo la señora Díaz en este Ayuntamiento? El trabajo no lo genera el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene que generar las condiciones para que la gente pueda invertir, para que pueda sacar un negocio adelante. Por lo tanto, el portavoz del PSOE, efectivamente, ha seguido la línea de manifestar sus prioridades y de infraestructuras para Mugardos. Yo creo que, y yo sí me voy a meter en la llamada que se ha hecho. Y para nosotros sí que es lo más importante. Que los servicios sociales sean prioritarios para las políticas de este Ayuntamiento en un momento especialmente difícil. Y por lo tanto, para nosotros es la mayor y mejor inversión que en los vecinos, que en los propios vecinos se pueda hacer este tipo de inversión. Y claro que es inversión. Las personas también son inversión. Y tenemos que hacer inversión en las personas. Y no puede ser que tengamos lista de espera con una gente tan mayor, con un grado de dependencia tan grande. Y por lo tanto, tenemos que ir allá hasta donde haga falta. Tenemos dinero de sobra porque afortunadamente ha habido dinero que no se ha gastado, que se ha tenido ahí, que no repercute en la mejora de los servicios de los ciudadanos. Medio minuto, señor presidente. Y por lo tanto, pues es fundamental. Y lo que no se entiende, y cualquier vecino que nos esté escuchando no se entiende, es que por encima de que dos millones de euros que han sobrado al Ayuntamiento porque no ha sabido gastarlo en servicios de mejora de los ciudadanos, ni mejorar los servicios, ni mejorar las prestaciones que tiene, todavía no se entiende que aún encima nos suban todos los tributos, todas las tasas, todos los impuestos subidos por haber. Se han retirado bonificaciones. Ha hecho absolutamente lo indecible. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta que yo me hago como vecino es ¿Por qué habiendo dinero en el banco sin gastar todavía se estruja más a los vecinos con impuestos que son competencia municipal? Que no le podemos echar la culpa a Montoro, ni al señor de la Diputación. Oigas, que ustedes nos suben y nos criban y nos dejan. Pero ustedes, ¿por qué suben los impuestos? Y cuando digo suben, son ustedes los tres. Venegar, PSOE e Izquierda Unida. Porque el PSOE ha estado siempre en esa cuestión. Por lo tanto, y voy a concluir, esa es la cuestión. Y yo me pregunto como vecino, ¿por qué? Si no tenemos dinero de sobra, ¿por qué? Todavía estrujamos más con más impuestos. Esa es la pregunta. ¿Para qué? Señor de los gracias. Bueno, señora Díaz, antes de hacerle la pregunta, no sé si quería contestar o hacerle algún comentario sobre la última llamada que hablaba esa persona, esa señora sobre el ámbito social, las emergencias que existen. Sí, evidentemente sí, porque yo creo que manifestó, yo no sé si eran sus dos situaciones, que estaban en una situación de emergencia y además que tenía la dependencia reconocida. Yo creo que cuando se transmite desde algún grupo político que se llame, se deben de dar bien los datos, porque si no tenemos un problema. La señora no sabía si estaba hablando del bote de lentejas o si estaba hablando de la lista de espera de dependencia. En todo caso, yo es un tema que no voy a pasar por alto, porque el portavoz del Partido Popular, que bien dirige el teléfono, ha dado un dato, y ha dado un dato en torno a los ingresos que había en el borrador del presupuesto. Y me extraña que no haya dado el dato de que hay un incremento en el capítulo de personal del servicio de ayuda a domicilio para la contratación de nuevas trabajadoras. Pues será que esa parte no la vio o no se lo dijeron, porque claro, es verdad que le cuesta bastante trabajo tener noticias de lo que pasa en el Consejo. En todo caso, hemos recibido una comunicación de la Consejería el 19 de febrero del 2014 que nos dice que solo tenemos adeudadas 280 horas. Es decir, desde el recurso que planteó la que compartió ahora Portavocía con el Partido Popular, que es la trásfuga, pues ya parece que hemos avanzado. Ya solo 280 horas y probablemente antes del 1 de abril las tengamos todas despejadas. También quiero aclarar una cosa. El Consejo invierte en personal cerca de 400.000 euros para dar el servicio de ayuda a domicilio. Y lo que recibe de la Consejería son 126.000 euros. Bien, lo digo porque parece que, no sé de qué estamos hablando, la Consejería paga 9 euros con 70 la hora. Si el Consejo no los presta esa hora, la Consejería no lo da. Está exento, kilometraje, vacaciones, derechos de los trabajadores, todo eso no lo paga la Consejería, ni paga la parte de la diferencia que hay con respecto a las trabajadoras. 9.70 horas. En todo caso, y para acabar, yo creo que Mugardos tiene capacidad por sí mismo para salir adelante. Tiene que exigir sus derechos delante de las otras administraciones, con o sin el Partido Popular, que ya ha manifestado aquí que el problema de que no reciba dinero es que no se va de la mano del señor Deus. De todas formas, el señor Deus ha estado de repetir en su blog que viaja todos los días prácticamente a otras administraciones. Pues debe de tener poco peso en el Partido Popular, porque inversión para Mugardos a mayores de las comprometidas, cero. Y me gustaría además que aclarase, que no va a ser, pero tendrá tiempo aclararlo en otros debates, porque son temas reiterados, dónde están las inversiones comprometidas por el presidente de la Diputación para la urbanización del acceso al campo de fútbol, que probablemente haya parado él. Pues señora Díaz, señor Bujones y señor Dereus, muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros, a ustedes también por habernos llamado y sin duda haber puesto ejemplos claros de asuntos realmente amplios y con bastante detalle. Nosotros ya saben que volvemos el jueves que viene, a las nueve y media, con más asuntos relacionados con la actualidad de Ferrol y su comarca. Gracias por estar ahí. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!